esta vez Adrián es notificado donde prácticamente le dicen que él será trasladado al reclusorio en el cual tendrá que pasar allá mientras se aclara todo esto que está pasando estará diciéndole a su padre que hará lo posible por sacarlo de ese lugar porque él cree en su inocencia pero esta vez Sebastián no únicamente quiere que su padre cree en su inocencia sino que también esta vez pues Fátima tú crees que Fátima logre entender esto que está pasando y simplemente vaya a creer en lo que esta vez realmente Sebastián le ha dicho porque esta vez y como hemos visto pues prácticamente esta Fátima cree mucho en lo que le dijo y ahora sí cree que lo que dijo Adrián es sincero y que todo lo que ha pasado pues te apunta a que él es el verdadero culpable pues prácticamente de mandar a este Adrián pues al otro mundo pero la única culpable se llama Brenda déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido hoy te deseándote que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! Gracias.